Sabe, Youtube de nuevo estamos jugando en la parte que le habíamos dejado anteriormente Así que bueno, vamos a echarnos a terminar esta buena partidita Bueno, antes hay que bajar y destruir esto La la la, ah, no puedo destruir nada Que triste Por desgracia solamente tengo la resortera por el momento Y pues el tipo loco no me ha regresado a mis cosas Na 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 A ver, a creas me la regresa, pero bueno, aquí está el viejo loco No sé que está buscando, bueno, yo no ocupo cura por el momento Vamos a activar esta cosa para ya irnos Y se supone que ya tendríamos la posibilidad de buscar al ratero o al ladrón No sé que sea ya Que es básicamente como el hijo de este tipo, no sé Pero es el que nos supone, nos permitiría, nos daría la oportunidad de A ver, aquí vamos a pegarle a esto Ah, nene Listo Bueno, nos daría la oportunidad de De encontrar a la familia, ¿no? No, ups, me equivoqué Demonios Primero tenía que, a ver, a ver Hay que pegarle otra vez para que baje No, no puedo Ah, ¿por qué te has esperado que la cinemática completa termine? Ahora sí hay que pegarle Esto creo que lo ocupamos hacer para Subir una cajita Bueno, esa cajita la tenemos que subir Ya que la subamos, a lo mejor ya tenemos que pasar la siguiente zona Que creo que si no más me equivoco La siguiente parte ya sería como el El subterráneo Pero no el subterráneo de las alcantarillas Sino el del tren Así que vamos a subir esto Vamos, vámonos Vámonos Despacini Eh, listo A ver, lo pegamos otra vez de nuevo a esto Es que se me dirán mis armas Estará mejor No sé qué hay en aquella parte que tenía tabla A lo mejor había No sé, algún elemento que me pueda servir Pero como no puedo cambiar nada Eso cree A ver, no, no puedo cambiar nada Se pone X con la Q Eh Ok, ok, ok Perfecto Ánimo A ver, a ver Jovenazo Espérame Y aquí qué va a hacer No va a entender Estoy tarado Ah, amigo Creo que le tengo que pegar a eso Y ahí es No Era más arriba Eh, no Más para acá Más para acá Eh, creo que sí era ahí Ahí era Ah, no Esto es simplemente para bajarlo Ah, qué cutre Bueno, entonces la caja tiene que ir ahí Si no más me equivoco Y saltar para esta zona Tip Lo que parece era la caja Vamos a activar esto Para poder seguir moviendo la cajita Go, go, go Power Ranger Nah, nah, nah Si también los FPS Ven que me van muy poquitos Es porque estoy grabando Básicamente mi otra computadora Que es la que utilizo para programar Eh Y es por la razón de que estoy utilizando esa Porque la otra no sé Qué le pasa Pero al parecer no me guarda el progreso Siempre que intento Hacer algo El progreso no me lo guarda Por más que lo he intentado Eh, no sé si es error de mi computadora O algo por el estilo Eh, que la haya movido mal Pero pues, eh Ya que Ni modo Vamos a terminar con esta buena computadora Pero pues no No es tampoco tan gacho O sea, la compu no es como que Ay, mira La peor del mundo No, no, bájate Ay, qué hago Creo que es patada Ah, no Tengo que ir corriendo como tarado Y ya luego aventar eso A ver Entonces la cajita La hacemos precisamente Para el otro lado Na, 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 na Ah, muévete cajita Tito, tito, tito ¿Por qué no me dejan moverla? ¿Qué rayos? What the fuck? Pero miren esos bugs Que se note que fue creada Por una compañía Que hace juegos free Free to play Na, 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 na A ver qué nos encontramos Por esta zona A ver, veamos Qué dicen Una vieja Ilustración Sobre la nueva Sobre el nuevo Los nuevos círculos Del infierno De La divina comedia Ah, de Dante Alighieri Genial O sea, es Las personas que no han leído La divina comedia Mátense Por favor Suicídense Automátense No sé Qué idioteza acabo de decir Pero cualquiera de esas Sigue funcionando Ah, ya vi Para eso era la cajita A ver, bajamos esto A nene Ponemos esto Pero o sea Si no han leído La divina comedia Incluso hay un juego Que habla de la divina comedia Que es Creo que No sé Dante's Inferno El cual Básicamente Se la resume O se la pone Muy muy simple No voy a decir Ah, malditos incultos Porque tampoco son las personas Que leo mucho O sea Leemos las cosas Que me interesan No cosas que Ah, sí Bien prácticas Bien suculentes A ver Ahora qué hago aquí Ah, supongo que tengo que Hacer algo Sí Esto es una nueva cinemática A ver qué nos dice El viejito anciano loco Que nos quiere ver muertos Eh Red del subterráneo Ah, ok, ok, ok Perfecto Ahora para dónde vamos Es la cuestión Es que siento que Y salto me voy a matar Demonios Bueno, no importa Todo sea por la patria Ay Estuvo cerco Estuvo cerco Estuvo cerca Na, 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 na Ah, no puedo saltar Ah, no, si puede Easy, PC Me dicen el parcus locos Cómo Cómo lo ven desde ahí Ña, na, 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 na ¿Puedo saltar de esta zona? Sí Ánimo El suicidio Le dicen Tito, tito, tí No, no, no caigas esas Ay, ya los zombies me quieren comer Incluso le pegaré con la roca Pero pues no les hace daño Por desgracia Gracias Pero jovenazo Ay, no, no, no Upsi Si veras que ahí estaba muerto Porque no tengo forma de defenderme El equipamiento que tenía anteriormente Si preguntan Que no los ha dado Sí, no he usado Porque no puedo No los tengo Me los quito el anciano No, 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 no Ah, vamos a apoyarle a eso Ir siempre llega antes que yo O sea, no sé cómo Sé que tal vez se conozca Mejor como las alcantarillas Pero pues aún así El tipo de habilidades Tiene, eh Porque ha de trotar Para llegar más rápido que yo Así que supongo que Toma el camino más Más loco Pero más fácil de llegar No me apasionó El que más rápido llego Ah, tengo la intención De bajar por esa zona Pero no, 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 no Vamos a seguir subiendo No sé si afecte Que dejemos cosas En el Como en el pasado O algo por el estilo Esperemos Y no afecte A la historia Ya que si no No me va a poder Ah, algo está bloqueando Sabe qué tontería A ver, qué está bloqueando No sé Creo que sí tenemos Que bajar esta parte Y no Eh, si no Lo vamos a poder subir A ver, veamos Veamos Corre, corre Tira la puerta Pues o sea Mucho no veo aquí Creo que pues No hay nada Que me pueda No, nada Nada Easy peasy Ahora a ver si no me mato Ah Estuvo muy cerca Nos volvemos a subir Eh, ánimo Súbete Gracias Le volvemos a pegar Y a ver si arriba Encontramos lo que está Se supone que Deteniendo el carrito Lo que sea que permite Que el mecanismo funcione No, no, no Avanza joven Avanza por favor Que tal las 30 mil horas No, no, no No, no A ver Cajita Se supone Me puedo subir por aquí Perfecto Ah, ya vi lo que estaba deteniendo Esa cosa era como el papel No papel Ups Te dije Cuando los tiempos cambian Los sobren deben cambiar Todos debemos elegir Ok, Mr. Wallet Mr. ¿Cómo se llama Mr. Carter? Eh, no No es cartero O sea, no es casi Ni mucho menos Sino por tontear Disculpe Ay, ay, ay Ay, ay Ay, me morí Se me ha olvidado eso Demonios Yo de Sí, sí Seguro lo cuelo Porque nada más vi de la parte de abajo Y dije Ah, fácil Lo paso Diciendo hola Ay, ay, ay Ay, ánimo Uh, la de Rambo Me dicen De suerte me alcanzé a salvar Les voy a ser sincero Ay, no te caigas al agua Porque el agua aquí está contaminada Y nos morimos Mucha lógica O sea, diría Tiene lógica hasta cierto punto Pero tampoco es como que Algo que Ah, sí, muy cierto De cualquier modo O sea El El subterráneo Supone que Bajaría toda la sangre De los zombies Y pues si la sangre De todos los zombies Está en el agua Pues obviamente Si te cae Sí Si te haría daño Pero o sea De cualquier modo En partes anteriores Cuando él iba pasando Eh Sus partes íntimas Todas se mojaban con esa agua Y ahí creo que te conviertes En zombie sí o sí O sea No es como que Ya no No se convierte El nene Ne, 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 ne Ne Salto hacia arriba O qué pex Ah, sí Dije mira A lo mejor salto Y me mato Pero no Vamos a ver antes De ir por aquel lado Que nos conseguimos En esta parte A ver Gente inocente Que trató de Encontrar un lugar seguro Ante la gran guerra Contra los zombies Al muerto aplazcados Por uno que Una corriente de tierra Producida Por eso Porque ya está muy bien Estos jóvenes O sea No son supervivientes Como nosotros O sea Se lo merecen Se crean ¿Qué dijeron? Este tipo es bien mala gente No Tampoco Tampoco Ahí ve Uepa No, no, no Ay demonios Me lleva Vamos a subir Por esta partecita No sé hasta dónde Ah, no, no, no Que te me trompiezas Se me trompiezas Esta cosa La, la No sé cómo Te va a poder aguantar Incluso La persona Que hizo esto Me imagino Que antes De que Suponen que venían Los zombies Si el tipo Tuvo que Haber trabajado Más que dudo Se los digo Si o si Porque toda cantidad De trampas Que hay aquí Nos hacen En un día Vas a llegar Y dice Ah, mira Ya hice esas trampas Me costó menos De la mitad del tiempo De una hora Na, 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 na Otro mecanismo Que está atrapando Esa cosa Vamos a pegarle Si no No va a funcionar De cualquier modo Listo Muchas gracias Bajamos Bajamos Con el viejo loco No puedo continuar Sigue este camino Hacia arriba Hasta que La vieja estación Hasta la vieja estación Del metro Cuando llegues Al exterior Busca la casa En la que creas Un árbol Uh, muy buena definición Amigo Encuentra a mi hijo Antes de que Esos hombres Lo hagan Y te ayudará A encontrar Lo que te preocupa Ok O sea, buena descripción Busca la casa Que tiene un árbol Por mi cuadra Hay más de mil casas Que tienen árboles O sea, muy Una definición Perfecta No fue Eso sí Se los puedo asegurar A ver Ah, córranme Ok Que no, supone Que era para What No entendéis Que hice A ver Es ¿Qué tengo que hacer? Saltar No Saltar no era Era todo menos saltar Jeje Ah, que Que loquito estoy Na, 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 na Na, na, na A ver Vamos a activarles esto Vas y algo Está interrumpiendo Esa cosa Ya sé Ya sé Ya sé Ah Listo Ya le pegué Ya puedo activarlo Ya me puedo ir Y el viejo loco Desapareció No sé No sé cómo lo hace Pero lo hace De cualquier modo Agachar Y nos damos Pai Shan Ahora Ahora vamos a pegarle A esto ¿Qué rayos? Otra vez Es que Esta cosa Supongo Oh Pues Le pego No le pego No me Es que ya se me bugeó Esto Se me bugeó Qué triste Ah, demonios No Creo que Sí se me bugeó Porque no le puedo Hacer daño En absoluto Ah, no Ya, ya, ya Perfecto ¿Y ahora? A ver Vamos a bajar Por esta zona No sé si tenga que Activar algo Pues al parecer No A ver Vamos a A ver Agáchate Desgraciado Es que ¿Qué rayos Tengo que hacer? No sé Estoy tonto Vamos a A ver A ver Vamos a pegarle De nuevo No, es que no No es eso Tampoco Ah Imagino que Había alguna zona Como para ir O activarlo Na, 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 na Listo Ah, ya, ya Bien Tenemos que venir a esta zona Yo de ¿Por qué no se abre? Ya decía yo Que estaba parado Ne, ne, ne Ay Y este está aún más parado que yo En vez de agacharse Y luego What Pero estos bugs Bueno, no son bugs Pero aún así No me dio chance Ni siquiera de llegar Ah, te odio Ah, nene Ah, nene Perfecto Se supone que ya fue activada Esa cosa Uh, uh, corre, 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 corre Oh My nigga Estuvo cerca Casi me muero Y esto también se va a terminar cayendo Esperemos antes de Después de que yo suba Se los dije O sea, era obvio que se iba a caer Muy bien zombie Hoy no me podrás comer Lo siento Uy, hoy pasarás hambre No, no, no Ay, ay, ay Mijo Qué tonto estoy Esperemos Y sea después de haber subido el tren Porque no quiero otra vez Activar esa cosa E irme corriendo Bueno, vamos a bajar por aquí Se supone que tenemos que bajar por aquí Eh, nene Estación del metro Yo no vi zombies Lo siento Yo aquí no vi nada Un kill de primeros auxilios ¿De qué me sirve si no tengo armamento? No, no No, no, no Maldito viejo loco Ay, ay Ay, no Me voy a morir Me voy a morir ¿Qué hago? ¿Qué hago? Torito Ánimo zombies Ánimo ¿Qué esperan? Vengan chepoca Vengan chepoca En cuanto estos tipos se bajen Yo puedo aprovechar Y me puedo ir para otro lado Jeje Me pueden arrastrar Y no lo hacen Muy listos no son Tomando en cuenta que son zombies Eh Creo que es justo decir que están tarados Es justo por ahora Porque si le digo a otras personas Luego tal vez se enojen Y digan Nada, nada Pues este tipo es un Es una mala persona Y no, jóvenes No soy mala persona Creanme Aquí vamos a salir por fin De las alcantarillas Y sobre todo De dejar de conocer Ese viejo loco Que nos quiere matar La, 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 la Eh ¿Qué? Suburbios del norte La casa en la que crece un árbol Ok Muy buena ilustración La casa donde crece un árbol Y ahora ¿Qué esperas que haga? Ábrete La puerta está cerrada Ay no me digas genio Ah Ya sé lo que tengo que hacer A ver Creo que si era eso Lo que tenía que hacer Pero sin equipamiento Ni nada Voy a valer Mucho neto Ah nene Vámonos para allá Vamos tranquilitos Espero este joven No se canse Porque si se canse Ya vale Ay Que se nos trompezó No, no Corre, corre Ay, ay, ay Ah Corre, 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 corre Pero lo salté ¿Por qué me caí? No, no No Ay Estuvo cerca Ah, no, no Ah Que no me alcanzan Ah Vamos a abrir Esa puerta No, no, no Ups Estuvo cerca A ver Otro muerto Por aquí Vamos a abrir La puerta abajo Por si las dudas Por si hay algo Que nos podemos encontrar Esperamos Si no sean los zombies Vamos a bajar Vamos a bajar A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Pues muchas cosas No hay, eh No, no hay nada Que me pueda servir Por el momento Vamos a ir Ña, 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 ña Eh Dios nos olvidó Perfecto Mira que se nota Ahí que no los quiere Ah, pero cuando querían Que fueran a la misa Ajá Que no sé qué es eso ¿Verdad? Pero no, no Que se Se crean Jovenazos Yo tampoco voy a A misa A la DVD Ña, 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 ña No, no Son muchos zombies Hola Buenos días Hola ¿Cuántas casas Tengo que saltar Para pasar No, no O sea Mi personaje aparte Está parado Ay Ver No, no Ándenme Allí se abren las puertas Hoy sin día No, 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 no Me gustaría que haya zona Pero nada Prefiero dejarlo por el momento Y luego vamos a ver Que nos encontramos Ah Botiquen de primeros auxilios No los ocupamos No los ocupamos No, no, no Era para acá Es interesante Utilizar Puedo utilizar como parkour O algo por el estilo Es Ah, es una mocini No, no, no Quítate, quítate Es que son dos O sea No puedo hacer nada No, no No, no Uy Uy Joder Joder Me muero Me muero Torito Vamos a saltar Desde más alto Para que así los zombies No nos puedan comer Y este está Está muy muy tonto ¿Eh, mijo? Se los puedo reiterar 15 veces Muy listo no es En medio De como 300 zombies Ya Si podemos Si joder Uy Ahora No, no, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Salto? Ah, no, sí De Creí que estaba lo suficientemente alto Como para poderlo atrapar Y se nos cae la escalera Era obvio Eh, este debe ser la mujer del ratero Ahora lo pillo El chaval debe Eh, vivir Debe venir aquí Ah, de Probablemente va a recordar aquí Una parte de su familia Cuando la estaba buscando O algo por el estilo Shannon ¿Lily o no? No, no No sé pronunciar eso La DVD Corre, corre, corre Pero creo que ya estamos Muy, muy al final Del juego, eh Por la parte de la que veas Eh, si nosotros Encontramos el ratero O lo encontramos vivo Ya no Vamos a tener más posibilidades De morirnos aquí No, no, no Es mucho Demonios Creo que ya se Tenía que abrir la puerta Del, del bus Nada Una muerte más ¿Quién la cuenta? No han sido muchas Las que hemos tenido A lo largo de esto Han sido como 5 Anteriormente habíamos muerto Como 8 8 o 7 veces seguidas En esta No es tan seguida A veces que morimos Y morimos por tontos Pero pues no Ya no es cuestión mía Abrimos esta puerta Perfecto Y es hora De atropellar zombies Estas cinemáticas Aunque son Eh No son animadas Son prácticamente Están muy muy bien hechas Y está muy chido el juego A mi me encanta Y se va a voltear Con la cara de No, joven O lo atropello gente Y no sé como Tres zombies pudieron Volcar un camión Que pesa más de 2 toneladas O bueno Una tonelada Por lo menos Media tonelada Está difícil Para clavar Una sola persona Idiota Si tú Eso parece Dicen Ok Eh ¿Piensas quedarte dentro Todo el día? ¿Quién eres? Eso me importa Ahora quizá Puedes Llegar a esa escalera De emergencia Desde el techo Ok Aquí Creo que no Contramos al bratero Te espero No la suerte Idiota Uy Que buena forma De expresarse Con sus jovenazos Y por favor Yo tú Eh Realmente por esto Me quiera dar van Porque ella dijo Un insulto Que no es family friendly Y las compañías Digan Ah no 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 Mira Este tipo Está cometiendo Un fraude Fraude Electorial Corre Corre Que nos vamos A morir Ah aquí está El ratero Uy El ratero Me acaba de salvar ¿De dónde acaba de salir? ¿Estás vuelto loco Vivo? No papi Tus padres Están preocupados Eh No tendría que haber Usado el radio Seguro Eh ¿Quién es? Tenemos que salir Ay Dios Los militares Aquí se muero mucho Por favor No me demanden Pero es muy muy difícil Escapar de estos jóvenes O sea En todo el rato Que me ha tocado a mí Siempre me están persiguiendo Me quieren matar a mí Al otro joven Parece que Has hecho un amigo ¿Sí? Y el amigo se llama Los jóvenes Que nos quieren dar van Tu padre Tu padre quiere que vuelvas Y esconderme como él Odio la carne de rata Todos odiamos la carne de rata Si fueran chinos Y ah que rico Se la van a comer 15 veces al día Pero son de caño Eso yo diría Que te causaría Alguna enfermedad grave No lo que le sigue Te mata Y si no te matan los zombies Te va a matar la carne Que estás comiendo Ok, ok Como sabes No va a tirar esta palabra Porque si no lo me dan van Ahí vienen de nuevo Perfecto Vamos a correr también Igual que el otro joven Corre, corre, corre Por favor No te me mu... No, no, no Ese estuvo cerca Bueno, sigue estando cerca Ah, a ver, a ver Aquí no me pueden disparar Eso creo Ahora, perdón ¿Qué tengo que hacer aquí? Corre si no quieres morir No, pues no quiero morir ¿Qué te pasa? ¿A qué le pego eso? Ah, yo ¿A qué le pego eso? Seguro sí cuela A ver, a ver Aquí Es que... Ah, demonios ¿Desde qué ángulo Le tengo que pegar? Esa es la pregunta Creo que es desde ese ángulo No Desde ese ángulo no No era A ver Desde este ¿Qué rayos? A ver, a ver, a ver Eh, desde más alto Desde más alto No, desde ahí tampoco es A ver Más para acá A ver Ahí ya estaba cerca Creo que sí Listo Easy peasy Ahora ya se cayó Eh, vamos a recoger esta cosa Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir Para esta zona Nanana Aquilos Eh, supone que los soldados Nos están matando No porque crean que somos zombies Y no porque Se volvieron prácticamente locos Y pues matan a todo lo que diga Esto tiene vida Hay que matarlo ¿Ya? Así es como funciona Ah, tengo que subir Estas escaleras Perfecto Ni no, ni no, ni no Corre, corre, corre De aquí creo que yo puedo saltar Sí Estaba ahí sí Otra vez ahí viene Ay, no, no, no Uff Ay, eso estuvo cerca Eh, disparar al objetivo Pues qué gracia No, no, no Ven Gracias Enemigos asesinados No, no, no Ay, joder Perfecto, perfecto Subimos aquí tranquilos A ver, vamos a hablar de los zombies Para que ellos sean los que les disparen Supone que tienen que estar El tiempo en que recargan Mientras lo hacen Yo aquí me salvo la vida Corre, 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 corre Eje, parado Se la creyó el nene Y él me deja abajo En vez de En vez de ayudarme Decir Ah, sí Voy a ser buen amigo contigo Deja, te digo ¿Por dónde correr? Ah Te conozco Eres alguien conocido, ¿no? No, pues Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Oh, demonios Más rápido Más rápido Que aquí nos morimos todos No, 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 no No, no Ay, está cerca es esto Ah, demonios, demonios Demonios ¿Por qué tiene que tener armamento pesado? No, no Ah Corre, corre, corre Ah, demonios, demonios Demonios Si se puede Ah, que antes de escapar En esta parte ya se metían las piernas Prácticamente dentro Ah, y me suicido Y me suicido Ay, muy bien Muy bien No, no No importa Terminamos el respawn En esa zona Así que No hay tanta relevancia Aunque alcancemos a llegar a lo demás Está cayendo esto Perfecto Todo se está cayendo Precisamente cuando yo llego Es de Ah, aquí se está cayendo No Hice el salto hacia atrás No sé si es mi teclado O es el juego Pero A veces Tiene como gusto De cuando quiero hacer el doble salto El juego no me deja Dice No, pues No se puede Comer hasta mañana Y ya me muero Fácil A ver Se supone que una letra De esas Tiene que caer Anemy Vamos a saltar Hacia este lado Ay, es que no me quiero morir ¿Qué hago? Ok Vamos a cambiarnos De lado Perfecto Ok, ok Vamos a encontrar Otro joven No tiene esperanza Allá afuera Qué mala gente Corre Ya me quedaría cansado Aquí vamos a recargar Un poquito Las pilas O la energía Porque si O sea Los enemigos Nos vuelven a salir Vamos a ver Que es muy muy probable Enemigos localizados Se los dije O sea Era más que obvio Nosotros somos Objetivo principal Durante mucho tiempo Corre Corre Oh Vainiga Mira esa cinemática No, no, no No, no Estuvo muy muy cerca Corre 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 No, no Uy, no, no Tardas mucho amigo Tardas mucho No, hiji Ya estamos en No No Uy, sí Me alcanzé a salvar Estuvimos a punto de morir Y aquí como abro la puerta Ok Ah, aquí está Dije Y aquí como la abro No tengo con qué He encontrado esto Pero por eso no me sirve de nada Ocupo más bien un arma Ah, nene Ah, nene Ah, nene Quítate, quítate Que acá viene este Le tengo más miedo a los militares Que a los zombies Los militares son Los zombies son muy fáciles de matar O no matar Pero sí arriba Pero pues los zombies Sí son los que más cuesta Ah, nene Ay, what the fuck Esos bajones No, no No, no No Quítate, quítate 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 Ah, nene Perfecto Ábrese, ábrese Listo Ah, no Yo quería esa parte Tengo que salir de nuevo Sí Ah, no se puede Demonios Yo quería la vida No me queda absolutamente nada Si me da un golpe más un zombie Estoy muerto Así que esperemos Y no me mate ningún No Salta, salta No, no Estoy bien muerto Lo sabía Es que Quería asaltar Aparte la caja se mataba Supongo que la había asaltado Pero Eh Yolo A ver, vamos abriendo esta puerta Ánimo Ah, morido Asesinado Y seguía parado Lo que les digo Ay, si yo utilicé el mouse Para pegarle Y el tipo de Ah, sí, sí Cuando utilizo el mouse A mí no me vengas con falacias Fuhui Ah, nene Ah, nene Ah, nene Ay, no, no, no Ah, quítate, quítate, quítate Que esos tipos pegan Y no bonito Muy bien Ah, nene ¿Y por qué van a disparar? Muy bien Es hora de correr Que aquí ya nos van a dar mal Corre, 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 corre Ay No, no, no No, zombie El demonio Lo sabía Es que Ah, tengo que adelantarme mucho hacia ellos Pero no tengo con qué defenderme Simplemente tengo el hacha Y pues el hacha no ayuda mucho que digamos A ver A ver A ver Ábrete, ábrete Ábrete Muérete Muérete Pero que te mueras los dos Déjeme pasar Es que a ninguno de los dos me deja pasar Es decir Sí, 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 sí Seguro lo va a pasar algún día Y luego que este se cansa cada tres minutos Uy Uy Uy, epa Oh Corre, 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 corre Bueno, no, no No vamos a correr tanto Simplemente vamos a abrir esta puerta Eh, bajamos por esta zona Nos esperamos a recargar Para que ahorita tengan los enemigos Uy, epa No, no, no Quítate, quítate, quítate Ah, es que cada vez se hacen más O sea, no son poquitos Es como que si son bastantes enemigos Y dice Ah, sí, sí les pego Sí les pego Corre, corre, corre Ábrete Ahí está Vamos a recargar un poquito la energía Mmm De, my miga Corre, corre, corre Aquí sí no vamos a parar de correr Simplemente vamos a saltar esto Corre, corre, corre Ya En esta zona es segura Imagino Ahí no los veamos Sabemos que están ahí O sea, yo sí veo que un tipo es alta Y está en bote de basura Le hizo al bote de basura Porque ni modo que se haya telestransportado Para llegar a otra dimensión Y matar zombies en otro lugar No Estás herido ¿Por qué coño saliste corriendo? Hasta la pregunta es parada, amigo Es porque sales corriendo O sea, te están disparando Como una minilú Desde un helicóptero En el cual tienes que esquivar Como 30 mil balas Esquivar zombies Todas las cosas Y no tienes ningún problema Ahí tengo que encontrar Al chavalo de nuevo Al chavalini Como dicen en mi país Corre, corre, corre Ay, no soy de España, eh Para que digan Ah, este tipo de chaval No, no soy de España Soy mexicanito Los tamales, güey Los tamalitos Ay, aquí vamos a recargar Si no me canso Esa, eh Si no me equivoco Es su hija Eh, mi dulce lily Ok No, no Qué triste Pobre Por ese joven Más a ver Que nos encontramos En la basura Espero y alimento A ver Esta página Habla un poquito Sobre su hija Ustedes ya saben Si lo quieren leer Pues yo Si no Pues lo saltamos Lo dejamos por ahí Al final Pues ya ustedes Más o menos Van como Checan como va la historia ¿Dónde te habías metido? Ayúdame Ay, joven En los que te metes Es que si lo matan a él Matan prácticamente A los amigos Que este tipo Está buscando Eh, quería hablos Te ocurre, joven En la otra palabra No la digo, ya sabes ¿Por qué no disparaste? Casi me matan, tío Pues no tengo pistola ¿Con qué le disparo? Eh Ahí no había nada Solo esas sombras Que iban detrás de ti Vamos por aquí Ay, es el padre del Supone que el ratero El ratero Eh Sabe que no volverás A salir allá afuera Muchacho Te castigaré He descubierto Dónde están tus compañeros Los llevaron hacia El estadio Ok Al comienzo fue El lugar más seguro De todo Ok Aunque El spray sabe qué cosa Un pala Protegido por el ejército Bien, perfecto O sea, vamos a pelear Contra el ejército ¿Y qué pasa con mi mujer y mi hija? ¿Qué pasó con ellas? Eh, he mirado y he escuchado mucho No he podido encontrar Eh, nada de ellos Y han sido Capturados por esos hombres También mis amigos Deben Ok Ahora debemos Debo marcharme Ten cuidado Ten cuidado señor Wallet Esos hombres Son peligrosos Ah, si no me dices No me doy cuenta La, 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 la Bueno, ya salimos Ya le entregamos al joven Y ahora tenemos que buscar A los familiares Del señor Del señorcito este Según la información Que me ha dado el ratero Si atravieso el parque Podré encontrar El estadio Eh Que ha servido A refugio Para los supervivientes Ah, nene Buenos días Yo aquí no he visto nada Los mataría Pero digamos que no tengo Mucha Ay Dios Mucha fuerza Para matarlos Para petatearlos Corre Ah No, no, no Esto primero Eh, jeje Ya no me atraparon Me imagino que lo van a intentar derribar Gracias por las armas Te lo agradezco Buen hombre Eh Con cual arma Con cual se cambia Aliston Pero sin balas Oh, no Listo Seis balitas Gracias Se lo agradezco Listo Ahora vamos a saltar Bien Aunque seis balas No son de mucha ayuda Eh Prefería que me hubieran dado O un revólver O un revólver O un revólver Porque eso no me va a ayudar A ver Aquí nos agarramos Aquí nos vamos a ir Despacito Despacini Perfecto Ay wey Oh Bien Creo que mejor me voy Por esta zona Abajo no me quiero morir Ay Estás parado Estás parado Ay no Son zombies Y están feos No, no, no No, no Quítate Quítate No No, no, no No, no, no No, no No, no No Otro Ánimo, ánimo, ánimo Dime que me escapo Ay no me escapó Pues no me escapé ya Ahí tiene que ser Directamente con el arma Así que la voy a sacar De primaria Lo mato Lo mato y ya lo Aunque me quede sin balas Y listo Corre, corre Mi amigo A ver No, no Vamos a tener balas Por ahí Nos bajamos Perfecto Vamos a cambiar A ver Ove No, no O sea Saco el arma Y me sale la misma tontería Corre, corre, corre Bueno No hubo necesidad De utilizar el arma Qué bien Mejor aún Eh A nene Nos vamos por esta parte Ay, ay, ay Mijos No me quieren poner más zombies Que al cabo Tengo ganas de matarlo ¿Verdad? Oh Corre, corre, corre O sea Cada vez se pone más complicada la zona Pero pues Estamos fuera de la ciudad O sea Ya no estamos en las alcantarillas Donde Supone que era seguro Se supone Porque seguro no era A ver Ábrete, ábrete, ábrete Listo Así se abren las puertas Hoy en día No, no, no No pueden pasar Mis queridos amigos Ah Ni modo Vamos a tener que agacharnos Y vamos a abrir esto Listo, listo Y nadie me ve Soy como un fantasma Un fantasma Que está a punto de morirse Oh, fuck, fuck, fuck No, no No, ¿qué haces, mijo? Estás parado Estás parado Sí, está parado Vean Está tonto Seguro puedo Contrar 30.000 de estos, ¿eh? Sí, tú sigue peleando No, no problem No problem Demonio, demonio Salto, salto Ay, ay, ya Esquivamoslo No me alcanza No me alcanza No, sí, sí me alcanza Ya, ya, ya Relax, relax Relax, relax Otra vez, tú No, pues ya O sea, ya me morí aquí Otra vez Ay, demonio Es que son demasiados zombies Cada vez, o sea, son más Así que, pues, se van a morir Mi modo Así es la vida Un día te mueres Otro día descansas Otro día te me trompiezas Ah, nene Uh, quítate, quítate Sí, sí, ya Ya, ya Déjame correr Ahora ya no me puedes bajar Jeje Jeje Easy peasy Pero no puedo subir ¿Qué hago? ¿Qué rayos? Ah, creo que Vamos a arrastrar Esta cajita Pues es que no puedo subir ¿Qué rayos tengo que hacer aquí? Demonios No, pues no No veo forma de Como esquivar esto No, no No, otra vez Ok, ok Pero no salta el joven Dice, sí, se puede Sí, se puede A ver, a ver Tengo que pensar No recuerdo Qué zona era Pero pues Ah, salta, salta Ne, ne, ne ¿Tengo la resortera? Bueno, no Eso no lo vamos a leer Si tengo la resortera Probablemente esto me sirva No, pues eso no me sirve A ver, acá arriba Tampoco Tampoco Mucho menos Es que, o sea No puedo saltar Y agarrarme de esto Ne, 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 ne ¿Qué tengo que hacer aquí? No veo Pa' dónde tengo que ir Creo que debe ser Ah, ya vi, ya vi Ah, estoy tonto Creo Jeje Upsi Es que Ay, tú todavía Es tontazo Listo Nya, 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 nya Tomámonos Pa' allá Ahora sí Vamos a saltar Ay, estuvo cerca Aquí es el estadio A ver, vamos a encontrar los supervivientes Supongo a la familia por lo menos Bajamos, bajamos, bajamos Vamos corriendo, vamos corriendo Está bien amigo Está vivo Qué diablos No hay tiempo que perder Eh, han cargado todas las provisiones en el helicóptero Aún hay que hacer escala en puntos segundos antes de volver a la base Vamos Ahora veremos quién ríe al último viejo A ver, imagino que le vamos a tener que salvar la vida Sí, le vamos a tener que salvar Y el tipo peleando con los pies Es de chistes ustedes Y pelas con Yo aunque yo Eh No voy a decir la palabra Y ya ustedes lo están leyendo yo Nos bajamos Y vamos para esta zona Vamos a bajar Vamos a bajar A ver No, aquí sí vamos a equipar el arma secundaria Ah, no, ya Creo que encontré algo mucho mejor que un arma secundaria Iji, iji Ahora sí se van a morir todos los jóvenes A ver, a ver Por acá no hay munición Porque solamente tengo muy pocos tiros Sí, a ver ¿Cuántos tiros tengo de esa arma? Oh, demonio Ah, no, 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 no No, no, mi amigo No, no A ver, buenos días Yo vengo por acá No estoy buscando problemas Muchos todavía Ay Recargo Una bala, una bala Ay Un, no, no Listo, ahora la cuestión es para dónde Creo que es para acá Sí, 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 sí Es para allá Oh, demonio Y otra vez Las puertas ¿Por qué siempre tienen que estar cerradas? Si esta cosa tengo que hacer una tontería A ver, venganche, venganche El enganche zombie feo Ay, ay no, no, tú no Tú, tú estás muy feo No, 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 no Quítate Uy, uy, ay, ay, ay Con que no me van los otros Sí, listo Listo No, no, corre, corre, corre Ah, quítate Demonio Ah, no, tengo que poner No me vio Aquí no hay nada Nada que me pueda utilizar Saltamos para acá Ánimo No, estuvo cerca de caer Aquí abajo no voy a buscar nada Porque, o sea No, no me aparecen como engranajillos Para poderlos buscar Así que no tiene caso No, nos subimos Nos subimos Nos subimos Perfecto Aquí vamos a aplicar la coreana La del salto de Del coco No Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno, no, pero no me va a servir nada Me va a morir Pues sí, es lo que les dije Creo que Es básicamente una trampa Si entras ahí Y no Y la recoges Estás a morir Al menos que utilices Las armas de la escopeta Que no pienso usar todavía Porque no es necesario Ya, ya Corre, corre, corre Vamos, vamos Amigo Maldito Sophie Es que es tan loco También a todas las personas Que están participando En el sorteo Mucha suerte De hecho en la encarna Si se puede también Obtener el El premio Jóvenes Únicamente tienen que compartir Con todos sus compañeros Y pues seguir Las tres reglas Que les había dicho anteriormente Para pues ya Básicamente comentarles Eso Que era también Algo importante Que van a saber A ver Aquí se abre Cuerdita Chávez que están persiguiendo 300 zombies Y él abre De manera educada Que buena Que buen servicio No, 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 no No, no, no Los zombies Me quieren comer Y este está jugando A ser un tonto Ya voy por ti Ya voy por ti Walter Para poder proseguir Para poder proseguir ¿Qué ha pasado? Se han dejado seco Eso son normales ¿Qué tal? Eh, dije que nos volveríamos a ver No Instrucciones Está matando a cualquiera Que no quieras instrucciones Pues O sea Es obvio Si supone que El país O el mundo No sé En qué En qué Parte lo pongan Eh Todo está colapsado Y si no sigues órdenes Va a colapsar Lo único que está funcionando Así que Pues Tienes que seguir las órdenes Sí o sí Eh Van a ir al punto seguro Lo están usando Para atraer a la gente Y llevarlas a algún otro sitio Pues Está bien O sea Les están salvando la vida A los que quieren No a los que pueden Tenemos que encontrar A los humanos Amiguitos Pues Muy En muy buen estado El tipo Debo que tenga La posibilidad De caminar Mira Randy Ah El helicóptero Pero Mira cómo Vuelan Los peces En el río Eh A ver Vamos a pilotear esto O tenemos que pilotearlo No sé Eh Hoy mi día De qué estás hablando Hasta hace un poco Tengo que ver Ok Ok Mira detrás De ti Ah Un hospital Tenemos que conseguir La medicina Este parado Porque te tienen Que hacer daño Pero en sí Bueno Creo que esta parte Lo vamos a dejar Por ahora Porque ya el video Está bastante largo Saben Si este tipo De contenido Les gustó No olviden Compartirlo Con todos sus amigos Dejar su buen like Y pues nada Muchachos Hasta la próxima Bye Bye Bye